Otro ataque con misiles rusos en un barrio residencial en el este de Ucrania, al menos una persona murió cuando cayó a la hora del desayuno. La residente se abrió camino entre los escombros en busca de algo que pudiera salvar, el contenido de su casa esparcido al otro lado de la calle. Los más ancianos fueron socorridos de los maltrechos edificios. Los médicos llegaron para vendar heridas e inspeccionar sus lesiones, sus manos estaban quemadas. Mientras filmábamos la sirena de ataques aéreos sonó de nuevo. Kramatorsk recibe ataques regulares, pero no es menos impactante para quienes aún viven aquí. Estaba sentada en el sofá de mi casa llamando a mi hija cuando me golpearon polvo y escombros. No escuché nada más y no quiero escuchar nada más. Otra familia más ha sido desplazada por una bomba. Hubo una gran explosión aquí y miren estos edificios. Una gran explosión en esta sección aquí, todo se derrumbó. Y aquí es donde estaba el principal punto de ataque. Prácticamente ningún lugar en esta zona es seguro, algunas ciudades son mucho peores que otras, estamos relativamente lejos de la línea del frente aquí, pero todos están al alcance. Y la gente común está perdiendo sus hogares y casi todo. La defensa ucraniana del este y de la ciudad de Bakhmut es ahora el centro de la estrategia del gobierno. Toda el área es ahora una enorme zona militar, las tropas se acumulan para unirse a la defensa de Bakhmut. Y así es como se ve por dentro. Están peleando casa por casa. Estos soldados ucranianos estaban bajo ataque y filmaron su defensa. El soldado disparando un RPG, moviéndose de un lado a otro de la casa, abriendo fuego. Las tasas de bajas aquí son horrendas para ambos lados. Un equipo de soldados es recibido por voluntarios que les han traído algunos suministros, acaban de salir de Bakhmut para hacer funcionar este suministro. Es sombrío por dentro, dicen. Es muy difícil, necesitamos más de todo lo que podamos conseguir. Pero estamos aguantando, ¿qué más puedo decir? Se están trayendo más unidades de todo el país para luchar. ¿Ganará Ucrania? Pregunté. Creo que es un 30-70 a nuestro favor que ganaremos esta lucha por Bakhmut. Porque los rusos tienen muchos soldados, supongo. Sí, Rusia tiene muchos soldados allí. Pero están sufriendo muchas más pérdidas que nosotros, muchas más. Los analistas militares cuestionan la táctica ucraniana de pelear con los rusos, pero el presidente Zelensky dice que es imprescindible. Los civiles que han decidido quedarse solo pueden aguantar y observar, y esperar que pronto llegue a su fin. Estud Ramsey para Sky News en el este de Ucrania.